La tina atada, pareció. ¡Ah, pero impresionante! Deberíamos algún programa hacer esto en vivo. Nosotros, ¿se animan? Mirá. ¿Traigo un tachito? ¿Nos ponemos botines todos? Daniela, quiero decirte algo. Las experiencias nuestras en el deporte, en el arranque de este ciclo, no han sido para nada buenas con la presencia de La Roca. Ah, bueno. Entonces, bueno, no sé cómo estarás vos. Solamente hablar de deporte, no practicar. No sé cómo estarás vos, pero nosotros estamos golpeados. Yo no sé, a mí me desafiaron para jugar al ping-pong y dije que sí. Ah, bueno, bueno. Después lo vamos a estar contando. En el próximo bloque. Mientras tanto, si hay alguien de esta mesa que lo pueda hacer, por lo menos que lo pueda intentar, es nuestro invitado. Que el sábado pasado es como volver casi a la casita de los viejos, ¿no? Tuviste que ir a Quilmes, con Racing, con todo lo que significa Francisco Cerro. Pancho, querido. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para quien es el invitado de hoy. Siempre debe ser gratificante, digo, volver a aquel lugar en donde debutaste, a aquel lugar en donde te forjaste. ¿Cómo fue volver una vez más, en este caso con la camiseta de Racing, a Quilmes? Sí, bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo volver a, por lo menos como yo lo siento, a Quilmes, a mi casa. Son muchísimos años pasar de divisiones inferiores, que, bueno, que es algo realmente duro. Pero también un poco doloroso por la situación en la que está, el hecho de justo tener que enfrentarlo ahora. Y bueno, después con la posterior salida de Alfredo, que es alguien de la casa, alguien que nosotros realmente queremos mucho, que es un ídolo para todos los que somos simpatizantes del club. Pero bueno, esta cosa tiene el fútbol. Al principio, cuando me acuerdo, la primera vez fue muy doloroso cuando fui con Vélez, que era muy reciente el paso. Ahora ya, después de seis años, te diría que un poco ya estamos acostumbrados. Pero bueno, se ganó y eso es lo importante. Además, ¿cómo se ganó? ¿Cómo se dio el partido? Con un Quilmes dominante 2 a 0 en el resultado. ¿Y cómo finalmente pudieron darlo vuelta? ¿Hubo algún hecho determinante en particular que les cambió la cabeza para afrontar los segundos 45 minutos? Sí, bueno, una linda charla en este tiempo con el técnico. ¿Linda? ¿En qué sentido? Sí, linda, por decirlo en su poesía al público. Con algunos tonos elevados de voz, pero para eso también está el cuerpo técnico y siempre es bueno recalcar la buena relación que tenemos entre todos, que todos nos podemos decir cualquier cosa. Y a veces está bueno ese tipo de charlas para poder despertarnos y ver aquellas cosas que dentro del partido no nos están saliendo de la mejor manera. Y bueno, se vio en el segundo tiempo, me parece un equipo totalmente distinto a lo que fue el primer tiempo frente a Quilmes. Pero hoy lo escuchaba Lulewe que decía, y en eso tiene razón, que si jugamos la mayoría de los partidos como jugamos quizá el primer tiempo contra Quilmes, muy poco lo vamos a poder dar vuelta y generalmente vamos a terminar perdiendo. Y el técnico debe estar anotando porque entra Cerro y el partido se termina ganando. No sé por qué se dio. No, no, no. Son casualidades. Sí quiero, bueno, resaltar que es importante, está entrando muy bien Maxi Cuara, uno de los chicos de división inferior y que la verdad viene haciendo un buen trabajo en la pretemporada y por suerte en los últimos dos partidos ha sido determinante contra Gaudi Cruz, dos pases-gol y ahora, bueno, el gol sobre la hora contra Quilmes. Esto es lo bueno de contar también con unas buenas divisiones inferiores y bueno, siempre un cuerpo técnico que los ponga. ¿Te gusta cómo juega Racing? Sí, 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 sí. Ante todo yo pienso que un equipo es una idea. En nuestro caso sabemos a lo que jugamos, podemos jugar bien o mal, como en el otro caso en el primer tiempo que no nos salió nada de lo que habíamos planeado, pero hoy uno ve a Racing y sabe a lo que juega, sabe que constantemente estamos pensando en el arco de enfrente, que si uno para las imágenes en cada centro o en cada avance que tenemos nosotros, hay mínimo cuatro o cinco jugadores de Racing en posición de ataque, que los marcadores centrales siempre marcan mano a mano y me parece eso es algo que Diego ha conseguido en el poco tiempo que está. Te decía Daniela, Pancho, entra Cerro y el equipo mejora, bueno, vos lo relativizabas eso, pero me gustaría saber cómo es la sensación del jugador que le toca estar justamente en esta situación de estar en el banco de suplentes, saber que tiene menos oportunidades que el titular, entrar de relevo y tener que rendir, menos tiempo, menos oportunidades. ¿Te pone ansioso? ¿Te pone nervioso? ¿Estás cómodo con la situación? ¿Cómo lo vivís? Sí, es una linda pregunta. Te diría que, bueno, al que le toca estar en el banco de suplentes lo sufre muchísimo más que aquel que juega, porque uno juega, descarga todo aquello que va acumulando en la semana, que ya desde el lunes uno está pensando en el partido del fin de semana, trabajándolo toda la semana, analizando videos. Y es una tensión que uno no la puede descargar hasta el momento en que le toca entrar. Y después, para aquel que hoy quizás le toca estar en un banco de suplentes, esa expectativa por el hecho de poder estar te hace mantener alerta, te hace quizás estar en algunos casos mejor preparado que otros. Y también es algo muy difícil poder entrar y rendir en los 15, 20 o 5 minutos que te toca. Hoy el fútbol argentino se vive con tanta intensidad y se juega a un nivel elevadísimo, digamos, en cuanto a presiones y tensiones, que uno apenas entra en ese tiempo que te toca jugar, tenés que estar en la misma sintonía que todos. Y, bueno, muchas veces no sucede. Muchas veces vemos a aquellos jugadores que les toca ingresar y no lo hacen de la mejor manera. Es algo realmente muy difícil poder entrar y rendir. Te lo digo, ¿sabés por qué? Porque a mí me toca cubrir campo de juego, estar muy cerca de ustedes en el banco de suplentes. Y cuando el asistente va hacia donde están haciendo la entrada en calor y le marca, usted, príncipe, usted a la cancha, príncipe, sale corriendo de una forma y se ponen ahí listos para entrar. Y veo una tensión muy grande porque tenés 15 nada más. Porque sos goleador, 15 minutos para hacer un gol, ¿no? Sí, aparte, generalmente, los cambios o es para dar vuelta un resultado o para defenderlo, exactamente. Y, bueno, muchas veces ha pasado que no se ha cumplido el objetivo. Además, el otro día entraste por un delantero. Claro, bueno, pero contra Godi Cruz también. Y, bueno, me parece que, bueno, esto ya después para el análisis propio de lo que es el juego, me parece que al quitarle una referencia de área y poner un volante, quizás uno gane en sorpresa y hasta a veces está bueno no ponerle referencias fijas al rival. Y más allá de la declaración y la ubicación del futbolista profesional, el que tanto en el banco como en la cancha marca una sociedad porque se juega por puntos, por amor a la camiseta, pero también por dinero. ¿Hay algún momento en algún partido donde uno mira hacia arriba y dice que no me hagan entrar, por favor? Sinceramente. No, no, sinceramente, salvo que te toque el albamino que no quería entrar y dijo dejarlo que está jugando bárbaro. Pero después, no, te hablo desde mi caso particular. Uno siempre tiene ganas de entrar, mucho más en los momentos álgidos de los partidos que se quiere, que es lo más lindo, el hecho de poder definir algún resultado o en otro caso de defenderlo. Son esos, bueno, me está tocando ahora 10 o 15 minutos, digamos, que tampoco estoy tan de acuerdo en querer demostrar todo lo que uno sabe porque generalmente te va a salir mal. Simplemente intentar entrar de la mejor manera y seguramente va a haber alguno que riegue que no le toque entrar. Voy a hablar de la selección argentina. Conocés el paño, tuviste la oportunidad de jugar con esa camiseta y lógicamente que ahora desde el lado que vivimos todos con la ansiedad que nos caracteriza a los amantes del fútbol argentino, también vivirás con cierta ansiedad todo lo que sucede, especialmente pensando en la clasificación para Rusia 2018. ¿Cómo ves a la selección argentina y qué recordás de aquel momento cuando te la calzaste a la camiseta? Sí, bueno, con respecto a la actualidad veo a la selección, recién te escuchaba vos, me parece, Miguel, que decías, en un correlato en lo que sucede, si se quiere, en forma, o en el plano institucional. Mucha confusión. Demasiada. También me parece que hay mucho manoseo detrás de esto del patón. En mi opinión debería seguir. Estoy totalmente convencido de eso. El otro día Ortigosa, que lo conoce bien, sostenía que en estos momentos donde realmente el patón se agranda y saca adelante. Pero bueno, y ponerse la selección es lo máximo a lo que uno puede aspirar. Recién estaban hablando de nociones, esas carreras que nos han representado durante 15 años y siempre manteniendo una élite competitiva, es realmente fantástico y digno de admirar. Y uno siempre sueña con poder repetir, más allá de los cracks y de los fuera de serie que hoy contamos. Pero bueno, veo, como decías vos, un correlato de la selección con respecto a lo que está sucediendo en AFA como institución. Sabemos lo difícil que es ser jugador de la selección argentina en este contexto. Si por un minuto te pones en los zapatos de Messi, ¿continuás o no continuás en la selección argentina? Siendo Messi, sí, por favor, que continúes. Cuando dijo que no venía más. Bueno, por eso, muchas veces lo critican hasta el punto de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Continúo? ¿No continúo? ¿Me voy? ¿Estoy más tranquilo? ¿Tal vez en Barcelona, en España, con mi familia, con gente que me quiere, que me apoya? ¿Y listo? ¿O voy a la selección argentina y corro el riesgo de que me critiquen por demás y hasta sin razón alguna? No, me parece que jugadores así de... Y esto lo hago extensivo también al básquet y a muchos otros deportes en donde los fuera de serie me parece que se manejan o que su alimento, ellos necesitan esa sangre, me parece. Necesitan ese tipo de motivaciones. Lo mismo con respecto al cholo, que él siempre lo dijo, él necesita el día a día, el sentir al jugador y me parece que por eso Messi no... Para mí es imposible que deje porque necesita... Son de una competencia tal que es imposible que dejen de lado por más que en otros lugares estarán más cómodos pero no se van a sentir tan felices o tan cómodos como en la cancha de fútbol. ¿Alguna vez te pasó salir de un partido en particular y decir, la verdad que no sé si tengo ganas de continuar con el fútbol? No, no, no. De salir y tener esa sensación. No, no. De la bronca, del enojo. No, sí, bronca, enojo, sí, pero después está la deshacera de revancha que querés que llegue ya el fin de semana próximo para poder ganar y para poder ser competitivo. ¿Ves que acá lo fundamental es intentar ser competitivo y mantenerse a lo largo del tiempo lo más que uno pueda? Messi es casi intocable e inmaculado por la prensa de Barcelona. Cuando viene la República Argentina con la selección diría como curioso del fútbol que parece no tener el rendimiento de Barcelona y se lo critica futbolísticamente, ¿está preparado? ¿Tiene caparazón para ser criticado aquí lo que no es criticado futbolísticamente, técnicamente en España? Sí, sí, totalmente. Son personas que han estado expuestas la mayor parte de su vida, que aceptan la crítica. Después podremos decir si es buena, mala, constructiva, lo que sea, pero en el fútbol uno está expuesto constantemente a la crítica y tiene que aprender a convivir con ello. Uno se pone a pensar, son gente que constantemente están analizando todo lo que dice o hace o deja de decir o deja de hacer y está claro que a Messi le sobra personalidad y sobre todo hombros para poder mantener esto. Y bueno, es importante siempre, yo siempre digo, uno siempre está abierto a la crítica, eso es inevitable, te diría. La crítica para mí es buena, eso es algo que te hace crecer, pero más fundamental para mí es la autocrítica y me parece que hoy la selección y esta clase de jugadores la tiene. Vos sabés, Pancho, que me dijeron que capaz que tenés poco tiempo para charlar con nosotros, que tenías que ir temprano. Y quiero hacerte una pregunta porque lo discuto con Miguel siempre esto. Y nunca nos ponemos de acuerdo. A ver de qué lado estás, sí. Porque nosotros hablamos un montón de cosas, pero nunca estamos adentro del vestuario, en la concentración, así que siempre son ustedes los que tienen las respuestas, digo yo, para esto. ¿Puede un entrenador, como suponemos, tal vez si me voy a decir, no, no me toca la selección en este momento porque prefiero no lidiar con lo que me imponga posiblemente Mascherano, Lionel, Higuaín, la banda de amigos, todo lo que se habla, ¿puede pasar eso en un equipo o es algo que se nos ocurra a nosotros y el que manda siempre es el entrenador y a otra cosa? No, no sé. Se habla, se habla mucho, hay mucho de, hay mucho también de misticismo detrás y es como en cualquier otro trabajo. Uno está pendiente y atento a las indicaciones de lo que es la cabeza del grupo, en este caso es el técnico. Es mentira, o por lo menos a mí no me ha tocado en todos los equipos que he estado vivir ninguna clase de este tipo de situaciones. Después hay técnicos más abiertos o más cerrados o que tienen más o menos llegada al jugador en cuanto a en el vestuario, pero no tiene nada que ver con imponer las cosas que uno quiere como jugador. Sí hay conceptos básicos que como persona uno siempre las tiene que respetar, pero después siempre el que tiene la última palabra va a ser el técnico. Bueno, para cerrar, cortita, para despedirte y por supuesto agradecerte, ¿cuántas horas duerme Francisco Cerro por noche? Le contamos a la gente que fue papá hace muy poco, a fin del año pasado, y la pregunta es cuántas horas dormís. Mirá, de noche poco, pero bueno, se ve que es buen santeño porque duerme mucha silla. Entonces recuperamos un poco ahí, pero lo bueno es que se porta bien. Por si algún hincha de Racing te dice despertate Cerro, bueno, que sepa, que sepa que está trabajando. Gracias por la visita, por traernos tus conceptos y lógicamente, y nos vamos yendo con solamente una respuesta, Sampaoli, Simeone, Pochettino o Gallardo. El nombre. El Patón. Muy bien. El Patón, muy bien. Muy buena respuesta.